Bueno, es preocupante y es lamentable que haya sucedido, porque somos una comunidad donde tratamos, cierto, de apegarnos a la normativa, a la ley, y somos reconocidos en ese contexto y por lo tanto, cierto, esta situación un poco nos viene a dejar bastante preocupados, ¿ya? Y esperamos que esto se solucione, se clarifique, se transparente, para que el liceo siga funcionando, cierto, como en forma normal, como siempre lo ha hecho. Bueno, como representante de los profesores he recogido, cierto, su preocupación, algunos su indignación, su sorpresa por lo que ha ocurrido. Vuelvo a reiterar de que que hayan sido traspasados dinero no es una irregularidad. Lo irregular acá, cierto, es que los profesores no reconocen sus firmas ni tampoco cartas que supuestamente ellos mandaron. Eso es lo que algunos profesores reconocen, que su firma fue falsa. O sea, yo si doy una respuesta estaría especulando, porque en realidad esa parte a mí no me corresponde. Lo que me corresponde sí es dar cuenta de lo que el consejo de profesores quiere, que es efectivamente colocar la verdad por encima de cualquier especulación. Cuando no existe transparencia, entonces en comunidades como la nuestra, la comunidad renguina, la especulación aumenta y la información se tergiversa. Por lo tanto, nuestra idea es clarificar. Los profesores escribieron cartas a la Comisión Revisora de la Cuenta explicando que nunca solicitaron esos dineros. Así es como procedieron los profesores. Claro, sí, hay varias situaciones irregulares, algunas, cierto, donde involucran a familias. Entonces, por eso es que aparecen ciertos cursos solamente, porque no queremos individualizar a ningún alumno, ningún apoderado. Además, hay cosas que son como poco creíbles. Por ejemplo, el inspector me dice que hay una deuda de 60 mil pesos para fines. O sea, ni siquiera se podría guardar tal cantidad en el liceo. Sería altamente peligroso. Entonces, esa es la situación. Yo creo que es porque, o sea, que lo hayan hecho, está mal, de todas maneras, cierto, a cualquiera, independiente que sea profesor o no. Lo que sucede es que tal vez, cierto, porque, como les decía, es normal que hayan dinero traspasado a profesores, porque se argumenta con una carta, cierto, y una necesidad de los estudiantes específicamente. Pero en este caso, esos dineros no fueron traspasados. Así lo evidencian las cartas que entregaron los colegas. No, no. No, no.